Lo que vais a ver en este vídeo está en fase alfa, por lo que aún puede cambiar y mejorar, o incluso empeorar. Seguro para la batalla. Estoy listo para los pruebas a la frente. Soy la cálcula. Y nos llevaré a una nueva edad. Alguien lo vengará, porque Ra así lo exige. Antes de comenzar, os informo que hoy estaremos con una versión alfa del juego. Todavía quedan muchos ajustes que realizar en él, pero estaba deseando enseñaros cositas. Nuestro héroe Ramsés emprende su gran camino en Sinaí septentrional, cerca del asentamiento de Nekel. Como ambicioso y fiel general que es del faraón Merneptah, y con la misión de mantener a raya a los cananeos, Ramsés solo puede soñar con un nuevo y esplendoroso Egipto. Pero, ¿quién no simpatiza con los subestimados? Esta palabra lo define a la perfección. Las tiendas son funcionales, pero desearíamos ser autosuficientes. Habrá que hacer algo con esos recursos, pero lo primero es lo primero. La venganza. Rha nos ha bendecido con un risco natural que usaremos como cuello de botella para atrapar al enemigo. En Total War Faraón, superar estratégicamente al rival puede suponer la diferencia entre una victoria decisiva o una derrota humillante. Por el momento, una unidad defiende la posición, mientras otra se acerca a la espalda del enemigo para atacar sus flancos. Las unidades de vanguardia mantendrán la posición para reducir al máximo el estrechamiento. Repasaremos las formaciones en un próximo vídeo, pero cada una aumenta el control táctico sobre el campo de batalla. Según crece la presión, los combatientes rompen filas para luchar cuerpo a cuerpo. El risco nos ha dado la ventaja que necesitábamos y Sukkot cede bajo una lluvia de flechas. ¡Eso! ¡A correr! ¡Cobarde! ¡Malandrín! Acabaremos con él enseguida, pero antes preparemos unos decretos reales. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Experiencia de unidad, nunca está de más, pero una población feliz vale su peso en oro. Los festivales prolongados fomentarán la felicidad y surgirán puestos avanzados comerciales, algo que a nuestra más estrecha economía le va a venir muy bien. También nos vendría bien producción de alimentos aumentada y afinidad con el bosque. Todo irá bien si empezamos por darles prioridad a estos cuatro. Ahora exploraremos la ruta de los alimentos y repasaremos las demás según avancemos. Hemos empezado lo que será un viaje legendario visitando el campo de Juncos con dos de los cuatro asentamientos de Sinaí septentrional. Solo necesitamos Atsati y Sukkot para completar el conjunto. Pero antes repasaremos una gran afición de los egipcios, la construcción de maravillas. Nuestra mano de obra está ociosa bajo el sol abrasador. ¡Los siento, chavales! ¡A trabajar! En las tierras de Egipto y más allá, la mano de obra reviste una importancia fundamental. Hacen falta hombres para construir asentamientos, al igual que otros recursos. La nueva bodega aumentará la felicidad, la producción de recursos y también la mano de obra. También construiremos un pozo que aumentará la mano de obra. Ronda el año 1200 a.C. y llegados a este punto, el comercio por la costa mediterránea era bollante. Pero por algún motivo empezó a desinflarse. Soñar con un imperio comercial está bien, pero vayamos poco a poco. Nuestros vecinos están dispuestos a ceder sus bienes logrados con esfuerzo y como aspirante a faraón estaré encantado de complacerles. En Pirramsés nos valoran y pronto cerraremos acuerdos allí. Por otra parte, Seti sería un aliado muy provechoso. No es mucho, pero podríamos intercambiar algo de madera por piedra con fines meramente diplomáticos. ¿Están más dispuestos a ofrecer 55? Pues apretémosle las tuercas a ver qué podemos sacar. ¿68? No, nos hemos pasado. ¿66? 65. Bueno, estupendo. Estos pequeños intercambios están muy bien, pero habrá que ser autosuficientes para expandirse a largo plazo. ¿Quién posee casi todos los bienes? Timna tiene bronce, pero por el momento prefiero evitar un conflicto en dos frentes. Atacaremos primero Sukkot para expandirnos hacia el oeste. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es parte de un nuevo empire! Eso es. Sinaís Septentrional quedó liberado. Y nuestro pequeño amigo emplumado ya tiene su venganza. Con Sukkot y Azati bajo un atento control, hemos adquirido un nuevo edificio. Cotos de pesca. Tenemos dos, algo que nos reporta gran cantidad de alimento y con los alimentos hay que estar muy pendiente. Mientras forjamos nuestro legado, debemos asimilar las diversas temporadas. Akhet, la temporada de inundación, favorece a las pesquerías y genera bastante actividad marítima. Peret, la temporada de crecimiento, es ideal para reforzarse. Semu, la temporada de la cosecha, es una bendición para las plantaciones y nuestros ejércitos aparte se repondrán mejor. El Semsu-Or marca el fin de año y ofrece beneficios que serán bastante valiosos de cara al futuro. Los vaivenes naturales pueden decidir el destino de Egipto, como la grandeza de cualquier hombre, y han de respetarse. Mar aparte, las fronteras de Sukkot son bastante seguras. ¿Quién va a atacarnos por vía marítima, no? Los vecinos de Azatis son más duros de pelar, así que levantaremos unas cercas más altas y colocaremos un ingenioso cartel de prohibido el paso y cuidado con el perro, con eso bastará. Ni Ascalón ni Bersheba valoran particularmente el afán expansivo de Ramses, así que, por si acaso, aceleraremos la mejora. Ups, tal vez no, la verdad es que vamos cortos. Además, aún no contamos con unos ingresos firmes de oro y gastar lo que no podemos reponer sería algo imprudente. Dejémoslo por ahora y centrémonos mientras en los cananeos. Los que tengan ojo de halcón habrán notado que todavía no hemos reclutado nuevos soldados. Es poco ortodoxo, pero nos las hemos apañado gracias al propio Ramses. Ramses es veloz, es previsor y sus leales soldados de élite lo convierten en un héroe tan rápido como agresivo. Por tanto, no nos preocupan demasiado las lindes de nuestro imperio en expansión. Ramses sabe cubrir amplias extensiones de terreno con facilidad. Lo mejor será dejar a un lado la construcción de edificios militares hasta contar con mejores cimientos. Respecto a la milicia, hemos entregado decenas de almas a la Duat, listas para el juicio de Anubis que nos han reportado sabiduría y fuerza. Nos estamos labrando un nombre entre nuestros súbditos, pero de nosotros depende que Ramses se convierta en el faraón que deseamos. Gozará de presencia, así reducirá el mantenimiento de su ejército. Tendrá fortaleza, sus soldados siempre estarán a punto. O tal vez ardor, junto a sus hombres, tendrá mayor empuje y velocidad. Según moldeemos a Ramses, se desbloquearán títulos y ventajas. A mayor rango, más espacios desbloqueados, hasta un total de 4 títulos simultáneos. Ya disponemos de competencias suficientes para aplicar el título Escudo de los Medjayi. Comentará la defensa de las unidades Medjayi, entre otros efectos. Apostemos ahora por Amado por el Pueblo, para dotar de mayor estabilidad al reino e implacable en sus zancadas para la gran bendición de movimiento en campaña. Muy bien, seremos un magnate del bronce. Lo siento, Timma, pero quiero lo tuyo. Quizá os hayáis preguntado quiénes son estos tipos. Para sobrevivir en el amplio y a menudo volátil terreno egipcio, harán falta puestos avanzados. Son estructuras que, como otras con las que puedes interactuar con los ejércitos, son útiles para obtener ciertos beneficios según la construcción que queramos erigir. También conceden un efecto positivo en la provincia, pero son costosos y muy susceptibles a ataques. Los puestos militares permiten reponer unidades o aguantar más en asedios a ejércitos locales y asentamientos. Los administrativos nos hacen inmunes al desgaste del desierto o aumentan nuestra legitimidad. Los puestos económicos pueden potenciar los recursos producidos en su región. Y por último, los religiosos guardan relación con la deidad escogida. De eso ya hablaremos en un futuro en otro vídeo. Pero para desbloquear estos puestos necesitaremos tecnologías nuevas. Y ahora estamos trabajando el puesto avanzado económico. Estará listo en 8 turnos. De momento, hemos construido un fuerte egipcio, cerca de la frontera de Aneb-Ech. Algo que nos aporta más seguridad en la región y un punto estratégico por si las cosas se tuercen. ¡Motén ahorita los navegadores! ¡Motén ahorita los env trade! ¡Motén ahorita los envidias! Un momento. Vamos a pararnos ahí. Aneth Edge es un asentamiento amurallado y hay que planificar antes de empezar con los espadazos. No podemos esperar que nuestros hombres ataquen sin construir antes algunas escaleras. Por desgracia, en la edad del bronce, los bolsillos no son tan profundos como para ocultar bien nuestro equipo de asedio. Y si queremos trepar algunos muros, habrá que prepararse para ello. Iniciemos el asedio con unas escaleras y con un arieto. Es el momento ideal para usar flechas incendiarias. Bueno, no quisiera tener que reconstruir la ciudad después, así que me lo replanteo. Mejor no las vamos a sacar. Aún. Una tormenta de arena chafa la eficacia de los arqueros. El destino de Aneth Edge se decidirá, por tanto, en combate cuerpo a cuerpo. Sinai es nuestro. Nuestro imperio va creciendo y producimos madera, alimentos, piedra y bronce. Lo del oro se nos está resistiendo. Pero ahora que contamos con otros recursos, podremos cerrar acuerdos más ambiciosos para conseguirlo. Hacer pinitos en Wall Street no estaría mal, pero ser autosuficientes sigue siendo mejor. Bueno chicos, nuestro decreto real ha habilitado puestos comerciales. Uno será para Sinaí septentrional y otro para Sinaí. Así mejoraremos bastante la productividad de los recursos. Nunca un líder se ha quejado de tener una economía demasiado potente, así que ahora pasaremos a talladores de piedra. Ya hemos tocado el reclutamiento, pero llega el momento de ampliar el ejército. Nunca viene mal el tener más arqueros y la milicia Aviru es muy versátil. Además cuentan con despliegue de vanguardia, que nos permitirá hacer alguna maldad táctica. Así se dice, técnicamente. Hemos sido algo autoritarios en Sinaí y nuestros súbditos andan algo contrariados. Para evitar una rebelión, organizaremos alguna festividad. Cuando todos estén más contentos, contrataremos aprendices para mejorar las reservas de bronce. Estamos bastante seguros al oeste de Nekel. No espero ninguna traición de mis amigos egipcios. Y, como ya se sabe, lo que aceche en la niebla de la guerra no te hace daño si no puedes verlo. Pero al este, ver Seba parece lista para el saque. La actitud hacia Ramsés no es la mejor, pero son cananeos y no hay motivo para salvar la relación. Y tienen oro, así que me quedo con tus tierras. Ator protege sus tesoros con codicia. Debemos escalonar nuestra invasión por partes. Primero atacaremos al ejército oponente y el fuerte militar. Y luego, ya por la guarnición. Las primeras victorias son coser y cantar con nuestro poderío. Como el único obstáculo es la guarnición de Ator, empezaremos a construir máquinas de asedio. Ah, muy bien. ¿Prefieren un enfrentamiento directo? Jeje, vale. Vamos allá. Estamos igualados, pero he ocultado a las unidades Aviru por sus flancos. Se coscaron de la sorpresa y llegaremos tarde a la fiesta. Por desgracia, el grueso de nuestro ejército se ha visto algo abrumado. Allá van. Mejor tarde que nunca. Ups. No hemos demostrado la disciplina adecuada y Ramsés se enfrenta a unos hacheros. Salpitando, chaval. La noche ha sido dura, pero el alba trae la victoria. Y los defensores de Ator se retiran tras sus murallas. Los pobres se creen que están a salvo. Hasta ahora, hemos forjado nuestro camino, pero la agitación de Egipto amenaza con una guerra civil. En mitad del caos, Ramsés consiguió sus ambiciones. Para reclamar el trono con garantías, debemos ocupar la tierra sagrada de Egipto. Parece que nuestro imperio necesita seguir expandiéndose. Esta guerra forma parte de mi leyenda. Esta guerra es parte de mi leyenda. La victoria es mi destino. Egipto merece una nueva dinastía. Y ahora, y tras doblar al español este vídeo para que lo podáis disfrutar al máximo, quería hacer una serie de apuntes al respecto de todo lo visto en este vídeo. El título parece que sigue teniendo las mismas carencias que ya hemos comentado anteriormente en el canal. No solamente para nosotros, simplemente que para nosotros no era lo que esperábamos, pero también para efectos del juego puede ser duro volver a la edad de bronce con las mismas mecánicas, con los mismos recursos y mismo tipo de batallas que en el Troya. Pero visualmente, a efectos de profundidad y de campos de batalla, hay que admitir que el juego es bonito y que es hermoso a la vista. Eso no se lo puede quitar nadie. Pero considero que volver al sistema de trueque de recursos entre alimento, madera, piedra, bronce y oro que le han dado cierto protagonismo en este vídeo, puede ocurrir lo mismo que en el Troya. Que puede ser que este modelo de economía en Total War no disponga directamente de la consistencia y estabilidad que sí que tienen otros títulos de Total War históricos o incluso Warhammer que disponiendo de menos recursos funcionan de una manera más generalizada y mucho más consistente a la hora de establecer ciertas relaciones. Pero a priori no es algo que me disguste, siempre que al final consigan cierta coherencia o estabilidad a través de dichos pactos de comercio. Lo de la línea de civilización, como comenté en el vídeo de ayer o en este, las distintas estaciones del año, me parecen añadidos muy interesantes para las campañas para que te modifiquen tu estilo de juego y para que te obligue a planificar tus movimientos mejor en campaña. De la misma manera que los cambios de clima en medio de batallas, los efectos del fuego en batalla y el daño que te pueden llegar a generar va a dar mucho juego. Me habría gustado ver ese conflicto final de los pueblos del mar en este vídeo cuando la civilización llega a mínimos o más emergentes derivados con los dilemas y problemas que hemos hablado en anteriores ocasiones derivados del colapso de la edad de bronce. Pero creo que esto nos lo enseñarán en un futuro, porque próximamente asumo que veremos más gameplays como este, que son oficialmente, recuerdo, jugados por la compañía, pero que me han facilitado previamente y por eso he optado a doblar este vídeo para vosotros. No penséis que este gameplay narrativo lo he jugado yo mismo, porque os recuerdo que aún no he podido jugar el modo campaña de este game y tengo ganas porque parece extrañamente para mí rico e interesante. El árbol tecnológico me ha parecido un poco confuso, pero es muy parecido también al que se vivió en el Troya, la subida de generales con varios huecos para nombramientos, me gusta, y la barra de habilidades y mejoras del líder me parece mucho más simplificada que en el Warhammer, pero no lo veo como algo malo. Creo que es algo apropiado, ya que en este juego el líder va acompañado de un regimiento, no es un líder en solitario que sí que requiera de habilidades específicas para que funcione bien en solitario. Las batallas, como me pasó en el Troya, me gustarán. Son de mucha infantería, por lo que los combates serán más prolongados, permitiendo y beneficiando a aquellos locos que nos guste mucho la microgestión, la búsqueda de posicionamientos positivos, etc. Los climas, aparte, nos darán posibilidades distintas en cada una de nuestras batallas, pues separándolas como por etapas, ¿no? Cosa que veo muy positiva, por lo que podríamos valorar la posibilidad de no hacer ejércitos fuertemente localizados o focuseados a un solo tipo de tropa, porque los proyectiles sufren con las tormentas de arena, las unidades pesadas sufren con la lluvia, el terreno difícil y el barro, y las unidades ligeras sufren con las pérdidas de liderazgo de las tormentas. Considero que todos estos datos son necesarios para hacer ejércitos que tengan una búsqueda del equilibrio en cada una de nuestras composiciones, y eso es algo que a mí me gusta. En próximos vídeos explicaremos mejor qué son las formaciones o actitudes de unidades, porque pueden dar mucho juego si te apoyas con las posibilidades que te dé también el campo de batalla. Y volviendo a hablar sobre la campaña, la forma de construcción en campaña de puestos avanzados también me parece interesante, para que no todo se reúna, toda la acción se reúna en las ciudades y que dé más juego al territorio que existe entre ellas. No llevando exclusivamente el combate a asedios, asentamientos menores y a ciudades, cosa que opino que repercute negativamente a los títulos de Total War, por lo que este modelo me gustaría ver qué tal se refleja en los Total War modernos y en lo que es la gestión de la campaña, ya que el uso de más ejércitos quizá pueda ser interesante, llevar más ejércitos con menos hombres para buscar un nuevo meta de campañas, que ataque, que capture, que saque estos puestos avanzados, y creo que es algo que nos va a dar también un divertimento distinto. Y sobre todo que estos puntos estarán carentes de esa típica guarnición pasiva de una ciudad que te obligue a llevar ejércitos más numerosos. Seguiremos tratando más sobre este Total War faraón, que os recuerdo que llega este octubre y que podréis ver en acceso anticipado mis gameplays en este canal. Un abrazo fuerte y nos vemos por los bares. ¡Adiós, adiós!